ejercicio número 36 es una sonatina en la tonalidad de mi menú en la tonalidad de mi amor en este ejercicio si vemos al principio del compás el primer compás encima tenemos un tres con un arco abrazando tres notas eso es lo que llamamos en términos musical una tercina es una agrupación irregular de notas lo que significa lo siguiente estas tres notas aquí tienen un valor irregular porque tenemos corchea estas son notas que se llaman corchea que valen en un compás de cuatro por cuatro un octavo significa que deberían entrar ocho notas ocho notas en cambio nosotros estamos viendo que hay doce notas porque están agrupadas en cuatro grupos de a tres por eso se llaman tercina quiere decir que esas tres notas van a ejecutarse en el tiempo que se ejecutarían dos notas aquí tenemos cuatro por cuatro un dos tres cuatro entran ocho corcheas serían dos en cada tiempo tan 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 dos notas en cada en cada batido en cada batido- 부� store y en cada batido aquí en cambio tenemos tres por eso esas tres notas va a ocupar lugar de dos van a tener el valor de dos nada más sería tan 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 tan� Por eso hacemos esto. Luego en el compás número 10 tenemos ahí una media barra. Ese pasaje ahí es un poquito difícil. Tienen que asegurarse que esa barra esté bien firme. Para que suenen claras, bien claras las notas, bien nítidas. Cuando hacemos esto. Ahí. Vuelvo y repito aquí. Vuelvo. 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 Vuelvo.